2 2 2 2 Venti, cánima 1 2 3 1 2 5 3 1 5 3 2 3 1 2 3 2 3 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 Siguiente, izquierda Siguiente, izquierda